Música Gloria a Dios Gloria a Dios Música Y habrá señales En luna y en las estrellas Señales y lucia Y en las confundidas Por causa de aquel día Que vendrá Y hasta la misma potencia De los cielos Serán con novedad Y cuando todo Nuestra confezca Perdidos Levantar Vuestra cabeza Porque Amor y expectación Música Cuando todo es Como pase Salen Salen Música 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 hoy que dolor y agonía sobrevenida pero habrá un lugar en el cielo a quien ha creído y cuando todo es malo al contestar el hilo se levanta nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca y color de verano sentado en una nube con poder y la gloria vendrá y el hijo de Dios y cuando todo esto acontezca que nos levanta nuestra cabeza nuestra redención que nos levanta que nos levanta que nos levanta aleluya el Señor que nos levanta que nos levanta aleluya que nos levanta 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 verdad porque amor hermano siempre hay débilismas en la fe bendito sea a Dios por eso siempre hay que verdad llevarlo siempre en oración verdad que sea hay que decirle Señor que guarde toda la iglesia verdad toda la iglesia que amándonos sin excepción de personas porque Dios nos hizo excepción de personas nosotros somos a veces locos que hacemos eso parte de personas que nos ayude hermano ya le alabamos a Dios Cantamos con el corazón, ya lo gozamos, así que hoy viene, amado, otro día, fue muy especial. Voy a invitar a mis hermanas para que pasen, para recoger las ofrendas de los diezmos. Bendito sea Dios. Póngase de pie, vamos a orar, bendito sea el Rey, aleluya. Buen Dios que estás en los cielos, Señor amado, te damos la honra y la gloria, Señor. Ya nos escuchaste, Padre mío, que te alabamos, Padre mío, que te exaltamos. Que bendecimos tu santo nombre, Padre mío, hoy nosotros, Padre, tu pueblo, tu iglesia, Señor. Quiere bendecir, Padre mío, las arcas de esta congregación, Señor, para que no haga falta nada, Dios amado, lo necesario que se tiene que hacer en este bendito sea el lugar, Padre mío. Bendice el Teador, alegre, Padre, multiplícale, Padre, a que de que no lo voy a hacer, también ayúdanos, Señor amado. Bendito sea Dios, bendice los diezmos, Padre, de los obreros, Padre, que están ahí siempre, Señor amado. Colaborando para tu honra y para tu gloria, Señor amado, bendice el Teador, alegre, Padre. Que lo hagamos, Padre mío, como el de las viudas, Señor amado, con ese regocijo que daba a los últimos, Padre. Bendice, Padre, bendice el Teador, desamparado, Padre mío. Mande el alimento necesario, Padre, abre puertas de bendición para aquel, Señor amado, que aún está pensando cómo va a ser para pagar, Dios amado. Oh, Cordero Santo, pero para usted no es nada imposible, para usted todo es posible. Tú tienes todo lo que mi vida desea y esa es mi promesa que yo he ganado para mi vida, Señor amado. Así que ayúdanos, Padre, para creer en tus palabras, Señor amado. Bendito sea Dios, bendice el Padre mío, el Teador, alegre, bendito sea el Rey, aleluya. Así que para mientras mis hermanas pasan, voy a tratar de tonar unos dos coritos, gloria a Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios, 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 bend ¡Gracias! 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 Así que, amado hermano, no se ofenda a usted porque le llame el loco, que le llame el aleluya. No, amado hermano, demos gracias a Dios que Dios nos ha alcanzado en su misericordia. Me gozo, amado hermano, por estar una vez más en la casa de Dios y porque hasta aquí Jehová me ha ayudado. Amén. ¿Verdad? Ya que, amado hermano, les voy a testificar un momentito de toda la semana. No he pasado bien de salud, con un gran dolor de hueso andado toda la semana. Pero vive Dios, amado hermano, que le digo a mi esposa, los enfermos están en el hospital. Aleluya. Los santos están en la casa de Dios porque Dios nos ha dado la victoria, amado hermano. Hay que darle la honra y la gloria, que se la merece, amado hermano. Bendito sea Dios. Pero, amado hermano, con este gozo yo me retiro a mi asiento y dejo mi pastor con nosotros y sigámoslo gozando. Déjamelo bendito. Amén, hermano, Dios le bendiga en esta noche. Estamos bendecidos en este precioso y hermoso culto adorando al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios que hizo los cielos, la tierra, amén. Al dueño de nuestra vida, alabados en su nombre. Y esto es una victoria grande en esta noche. Que usted viva la iglesia, que yo también vine a la iglesia y todos estamos aquí gozándonos la presencia del Señor. Así que, hermano, hay que estar preparados cada día. Gracias.